Él tenía dos años y dos años y medio él tenía, ya estaba de libertad la otra semana. Entonces él me llamó a las once y media, él llamó al esposo mío y le dijo que le habían dado dos tiros adentro de la celda y que se estaba muriendo, que le cuidara a los dos hijos. Y volvió y llamó y dijo, llama a la prensa, llama a la policía que no tienen trancada y la policía no nos quiere sacar. O sea, nos estamos muriendo aquí, hay cuatro muertos, cuatro muertos y 20 heridos. Los heridos los vimos cuando los sacaron a las dos de la mañana. Con dos pistolas tenía el tal cangrejo, dos pistolas. Acabó con todo eso preso, porque él era el control de esa celda, de todo ahí era el control. Y la policía no le dio una explicación a uno, porque él tenía dos pistolas ahí adentro y una banda que toditos tenían machete y cuchillo. A los que no le dien tiros, le dien puñalas, le dien machetazos. De ahí se acababan los presos con los brazos mochados, con la cabeza por todos los lados, por todos los lados. ¿Cuándo creo que se acababan? ¿En la madrugada? Sí, yo estoy aquí desde anoche, desde las dos a la noche estoy aquí, a esta hora. ¿Qué fue lo que vio usted durante estas horas aquí? No, nada, la policía no nos dijo nada, no tiró bombas, tiró tiros a todas las familias que estaban aquí, de los muertos. Que se vayan, no nos dieron una explicación, qué fue lo que pasó. Y nada, ellos dijeron que yo no lo podían sacar y que no podían dar información. ¿Cuál es su nombre? Ana Batita. Ana, ¿de quién usted, Mar, de los fallecidos? De Rafael Batita. ¡Gracias!